El cementerio, ese espacio donde reposan los restos de los que nos han dejado y que en algunos lugares del mundo se han convertido en destinos turísticos que forman parte de las guías de viaje más populares. Hoy hacemos un recorrido por alguno de esos cementerios que por algún motivo están entre los más raros, los más curiosos que podemos visitar. Túate en la escena final del bueno, el feo y el malo. Es un duelo en el que Clint Eastwood, el bueno, acaba con la vida del malo y deja colgando de una soga al feo. Eh, estás bromeando, ¿verdad, rubio? Me quieres gastar una broma, ¿eh? Es una soga, no es una broma. Vamos, pásatela por el cuello, tuco. Todo discurre en el cementerio de Sadhill, en Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Una asociación cultural ha rescatado el famoso cementerio y lo ha convertido en una visita imprescindible de turismo cinematográfico en nuestro país. Venga, vamos a conocer más detalles sobre este cementerio. Creo que ya tengo en línea a Sergio García. Él es miembro fundador de la asociación cultural Sadhill. Querido Sergio, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, vamos a remontarnos al año 1966. El director de cine, Sergio Leone, elige este lugar para rodar parte de El Bueno, El Feo y El Malo. ¿Qué sabéis vosotros de qué llevó al director italiano a este lugar? ¿Y qué vio en él para elegirlo como parte del rodaje? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que me ha sorprendido muy gratamente. Estaba preparado para escuchar Morricone en la introducción, pero que me hayas metido a Rafael me ha dejado muy gratamente sorprendido. Que hacía mucho que no había ese tema. Enhorabuena, gracias. Gracias. Y ahora ya vamos a tu pregunta. Pues hay una explicación, hay una explicación y es el precedente. Y otro rodaje, otra película muy poco conocida y que no es un western, muy poco conocida en comparación. Es El Valle de las Espadas. El Valle de las Espadas es una película, ahora ya no recuerdo si es el 61 o el 62, que está dirigida por Javier Seto y en la que participa Antonio Pérez Giner, fallecido ya hace unos años en el equipo de producción. Es una película que narra la vida de Fernán González, el primer padre de la patria castellana. Es una película, pues démonos y cristianos, simplificando. Esa película pasa un poco sin pena ni gloria, a pesar de tener al gran Espartaco Santoni encarnando el papel de Fernán González. Pero bueno, es una película que trasciende un poquito sin más. ¿Qué pasa? En el año 64 comienza la trilogía del dólar, la primera de las tres películas en las que juntamos a Morricone, Leone y Clint Eastwood. En el año 65 tiene lugar La muerte tenía un precio, la segunda y en la tercera, en El bueno soy el malo, Antonio Pérez Giner entra en el equipo de producción de Sergio Leone, cosa que no había estado en las dos primeras películas. Y le escucha decir a Leone que necesita un río para esta tercera película. Leone había rodado la primera película prácticamente en su totalidad por un puñado de dólares en la Sierra de Madrid, la zona de Colmenar, Manzanares o de Manzanares. La segunda sí que es totalmente almeriense y claro, en estas dos localizaciones pues no andan sobrados de agua. El Manzanares es un riachuelillo como quien dice, sin despreciar, a ver si me entiendes. Y evidentemente ríos de gran caudal en Almería pues tampoco tenían. Aquí lo que utilizan es el Arlanza. Antonio Pérez Giner le enseña fotografías del Arlanza y suben a localizar el paraje y bueno, pues ya desde ese punto de partida que era localizar el puente, la batería del puente de Langston que es una de las más ruidosas de la película pues ya deciden ubicar otras tres localizaciones más. La misión de San Antonio, el campo de prisioneros de Betterville, el mencionado puente de Langston y la joya de la corona que es el cementerio de San Gil. Correcto. Termina el rodaje de la peli. ¿Qué ocurrió con este lugar cuando acabó el rodaje? Pues ocurrió que allí se fueron y como si hubiera, venga, bomba de humo, ¿no? Y los vamos de repente. Bueno, pues que se fueron y que allí nadie supo qué iba a pasar con ese lugar. Nadie puso un cartel de no tocar, lo desmontaremos, bueno, pasando los días, los meses y allí pues quedó claro que nadie iba a venir a hacerse cargo de los decorados. Pues había muchísima madera, especialmente en el campo de prisioneros y al final estamos hablando de un contexto, año 66, no como ahora, que hay un montón de métodos de calefacción, ¿no? Que es geotermia, que es estufas de pélez, que es gasóleo. En el año 66, en un paraje, que aunque era el verano rodaje, pues sí que hace mucho frío durante el invierno, pues dijeron, mira qué leña más buena que tenemos aquí. Los paisanos de la zona, pues se lo fueron llevando poquito a poco y desde aquí, desde luego, ningún reproche que hacer porque nadie tampoco tenía esa perspectiva de que ese lugar podía convertirse en un lugar de punto. Año 2015 comienzan los trabajos de recuperación del cementerio. Todo el proceso de reconstrucción fue registrado, recuerdo, en un documental, Desenterrando Satgil, de Guillermo de Oliveira, nominado, por cierto, en el año 2019 a los Goya en la categoría de Mejor Película Documental. Bueno, he leído, Sergio, que se hizo una campaña para que la gente pudiera padrinar las cruces, más de 5.000 en la actualidad. ¿En qué consistió, en qué consiste esa campaña? ¿Es cierto que los padrinos tienen su nombre grabado en las cruces? Mira, eso posiblemente haya sido, es una dualidad, quizás haya sido uno de los éxitos de la asociación, pero también uno de los marrones, de los dolores de cabeza más gordos que hemos tenido. La iniciativa del aparentamiento de tumbas, realmente no pensábamos que la gente iba a querer tener su nombre en una tumba. Lo hacíamos un poquito para intentar llamar la atención en los medios de comunicación, porque al principio nuestro proyecto no trascendía mucho. Yo creo que contactábamos con periódicos, con redacciones y, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo va a estar esta película rodada en Burgos si todo el mundo la ubicaba en Almería? Que evidentemente tuvo su gran participación en esta película y en todas las de Sergio Leone, pero esta secuencia final no estaba allí. Entonces era un poquito un intento de llamar la atención, porque evidentemente a la gente le llama la atención, a los medios de comunicación nos llama la atención y es una de las preguntas que siempre se espera uno que salga. Entonces, venga, vamos a hacer esto de apadrinar una tumba que yo creo que va a llamar la atención y le va a gustar a la gente. Y, para nuestra sorpresa, eso genera una bola de nieve que cae por una ladera y los arrastra en una vorágine de un punto de llegar a recibir 80 o 90 correos electrónicos al día de gente pidiendo su tumba. Y claro, eso al final generaba un tremendo y tuvimos que cortar porque ya se nos iba, se nos iba de las manos. O sea, ya hubiéramos tenido para tener 100.000 si no hubiéramos cortado, que cortamos. Yo creo que fue a fin. Pues mira, cuando se estrenó el documental de Guillermo, eso fue un punto de inflexión. Ahí sí que antes, pues bueno, salíamos a una entrevista, pues a lo mejor podía haber en una semana 100 solicitudes, pero es que de verdad, cuando se estrenó el documental de Guillermo, Netflix, la nominación a los Goya, era una vorágine. Oye, ¿y qué coste tenía la cruz? ¿Era un donativo voluntario o había un mínimo? Pues es eso todos los problemas, porque pusimos un precio tan simbólico que luego fue muy difícil de gestionar. El precio eran 15 euros, irrisorio. Y claro, habrá quien diga, pues si tienen 5.000 tumbas y 15 euros la tumba, pues fíjate que tienen un dineral. Pero claro, la tumba ya tenía un valor, un coste. Nos las ponía una empresa de trabajos forestales, que tampoco es que fuera una gran inversión en material, porque al final es una tabla de pino, pero claro, es sobre todo la mano de obra. Las tumbas nos cobraban 9 euros, quiero recordar. Con lo cual ya el beneficio era solo 6, y a partir de ahí toda la locura de correos electrónicos, hacer fotos, mandarlas... ¿Pero para qué queríais beneficios, Sergio? No, beneficios pues para financiar la reconstrucción del cementerio, y para celebrar el 50 aniversario, para celebrar el 50 aniversario en ese 2016. ¿Hay algún padrino o alguna madrina que conozcamos? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, evidentemente se pusieron tumbas a Clint Eastwood, a Morricone, que estaba vivo Morricone en aquel momento, murió hace tres años, si mal no recuerdo. Digamos que esas las hemos puesto un poco simbólicas, pues esperando con la ilusión de que un día vengan a visitarla, ¿no? Que por cierto, Satiel es el único cementerio del mundo donde puedes llevar flores a tu propia tumba. Pero luego sí que hay otras, digamos, pues ya de gente un poco famosa, un poco VIP, que nos las ha encargado, por ejemplo, pues cineastas, ¿no? Pues sales de la iglesia, Antonio Resines, Nacho Vigalondo, sí que tienen tumbas. Forges le pusimos una tumba, no sé, sí que tenemos unas pantas tumbas VIP. Oye, el cementerio tiene entrada gratuita, está abierto 24 horas todo el año. ¿Este cementerio tiene un recorrido específico entre las curces? No sé, ¿está marcado el sitio donde tuvo lugar el duelo? Vamos a ver, no hay un recorrido específico porque en coches se llega por un sitio, es decir, si uno mira el cementerio, al ser redondo, al ser circular esa morfología tan curiosa, pues imagínate que es un reloj, ¿no? Entonces todo el mundo aparca, digamos, a las 6 de la tarde y entra desde las 6 hasta el centro del reloj y los más frikis ya pues llegan hasta las 12, hacen el recorrido completo. Lo más normal es pues llegar desde las 6 y llegar a la zona central, al empedrado, donde tenemos un árbol, un árbol del ahorcado, en el que, como has dicho en la entrada, pues ahí se colgó el feo, la torre del feo. No es el mismo, pero se puso en el mismo lugar y no hemos puesto tampoco ninguna placa manchando lo que es el empedrado del cementerio, pero todo el mundo ya va con los deberes hechos, ya tiene las fotos en el móvil y sabe perfectamente dónde colocarse. Las tres posiciones de los actores en el duelo final se reconocen perfectamente. Hacemos alguna visita teatralizada, alguna visita para grupos y llevamos planchas, ¿no?, con impresiones plastificadas de las secuencias de la película, pues para que la gente, pues si alguno todavía duda, no, pues mira, aquí no puedes ver perfectamente que estaba plantado Clint Eastwood hace 58 años, o sea, madre mía. Qué bueno, el cementerio de South Hill, esta gente, esta asociación cultural han tenido una brillantísima idea, no me digas, en fin, no solamente para los frikis y amantes del cine del lejano oeste, se me parece una idea muy inteligente y además muy divertida. Sergio, gracias por atenderme a estas horas, te mando un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, estáis invitados a venir cuando queráis, y hacen un programa desde aquí, o lo que vosotros dispongáis, ¿de acuerdo? Muy amable, gracias, buenas noches. Un abrazo. Buenas noches, la capital filipina. Bueno, para llegar allí, desde la capital, tienes que hacer un viaje de 12 horas por carreteras estrechas y empinadas, pero que cada año hacen cientos de viajeros solo para ver un cementerio, donde los ataúdes cuelgan en un acantilado a más de 100 metros de altura. Acompáñame a hacer este viaje de miles de kilómetros, ya tengo al otro lado del teléfono, a Alba Luna Feijó. Ella es viajera, creadora del blog Alba Luna, y autora de Andando Descalza, un libro sobre un viaje de seis meses que emprendió por Asia y donde descubrió el cementerio de Sagada. Querida Alba, muy buenas noches. Bienvenida a la cadena COPE. Buenas, muchas gracias por la invitación. Oye, Alba, lo de Feijó, ¿tiene algo que ver con el Feijó al que me imagino que nos referimos? No, es el apellido de mi abuela materna. Ah, muy bien. Lo he elegido yo, sí. Antes de hablar del cementerio, vamos a conocer Sagada y la afición de sus habitantes con todo lo relacionado con el mundo o con la muerte. ¿En qué consisten las ceremonias fúnebres que hacen y por qué son tan atractivas para el visitante, Alba? Sí, pues lo que a mí me llamó la atención al llegar es ese silencio que hay en el valle que se llama, de hecho, el Valle del Eco porque hace eco, ¿no? Y ver esos ataúdes colgados y aprender también del ritual que llevaban, ahora un poco menos, pero que han llevado durante tanto tiempo y que les permitía tener ese contacto con la muerte más cercano porque sí consideraban que los muertos seguían con ellos aún muertos. Entonces, los colocaban en posición fetal en ataúdes y luego, bueno, ya estaban colgados del valle, digamos, de la montaña. Y verlo es muy impresionante. Vamos poco a poco para entenderlo bien. ¿Cómo es el camino que conduce al cementerio? Porque tengo entendido que todo arranca en una iglesia, en la iglesia de Santa María y a partir de ahí arranca un camino. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al cementerio? Sí, unos 20, 30 minutos, creo recordar. Pero a veces cuando viajo se me va un poco la noción del tiempo, pero más o menos sí. Y es un camino muy agradable. Es cierto que se pasa por un lugar que se llama el Valle del Eco porque la voz retumba en los acantilados. Sí, correcto. ¿Ah, sí? ¿Y realmente es así? Sí, lo probé. Está certificado. Tengo entendido que una de las tribus de este pueblo creía que las almas de los muertos se asfixiaban bajo tierra. ¿Qué otros motivos además de este provocaron, no sé, que comenzaran a colgar los ataúdes en este acantilado? Pues sí consideran que al tenerlos en lo alto pues están más cerca del cielo y además desde esa posición como que siguen cuidando a la familia por lo que comentaba antes que desde esa posición siguen velando por la gente que está viva. Y también luego por una cuestión más práctica y no tan, digamos, espiritual sería para ganarle terreno al cultivo, para tener más espacio para cultivar. Ojo, que estamos hablando de un cementerio que realmente es un reclamo turístico y miles de personas que van a este lugar en fin, bastante inhóspito para llegar solo para ver este cementerio. Un cementerio que tiene la tradición de colgar los ataúdes una antigüedad de más de 2.000 años. ¿Cómo llevan los féretros hasta el lugar y de qué forma consiguen subirlo, anclarlo a la pared del acantilado? Eso como, supongo que debe ser una maniobra que no debe ser fácil, ¿no? Sí, es muy interesante. Primero, lo que tengo entendido es que hacen el ataúd y de hecho participa el propio, el que va a estar dentro, participa en vida en hacerlo. Y una vez se coloca ese ataúd, luego ponen al muerto en posición fetal, como, digamos, en una bola y lo envuelven en una manta y se lo van pasando los familiares hasta llegar al lugar donde está el ataúd. Y ahí hay un ritual en el que lo colocan en ese mismo ataúd. ¡Wow! Entonces es todo un misterio cómo llega hasta arriba, cómo lo cuelgan, todo el proceso es, la verdad, bastante complejo. Alba, ¿es cierto que hay sillas colgadas junto a los ataúdes? Sí, esa es una de las cosas que me impactó más también, ver esa silla. Es parte de, digamos, de ese ritual, colocarlo primero para tener más facilidad y luego ponerlo en el ataúd. Oye, ¿ves tus fotografías en las que hay palabras escritas en los ataúdes? ¿Se sabe qué mensaje, cuáles son los mensajes que se pintan en los féretros? Yo lo que vi era simplemente el nombre de la persona que está dentro y la edad a la que falleció. Luego sí vi alguna cruz, pero creo que eso es más reciente porque ahí ya se mezcla el animismo con el cristianismo que no estaba presente antes. Ya. ¿Ellos siguen cumpliendo con esta tradición? ¿Siguen colgando ataúdes en estos acantilados? Sí, pero creo que el último fue alrededor del 2010 y luego ya no lo hacen con tanta frecuencia por esa influencia del cristianismo. Sí es verdad que hay una zona como más para turistas que ahí es las típicas fotos y luego hay algunos sitios escondidos que es donde siguen haciéndolo, pero no toda la población. Entiendo. Porque al ser cristiana ya usan el cementerio normal. Alba, ¿qué te llevó allí a ti precisamente? Porque te quería preguntar ¿por qué se atrae a tanta gente, a tanto viajero a este cementerio? El ejemplo contigo, ¿lo tuyo fue un encuentro por casualidad o ibas buscándolo? Para mí todo este viaje por las cordilleras filipinas la misión era hacer un tatuaje que se hace en otro pueblo cerca de Buscalán y entonces para hacer el recorrido ya para cerrar mi visita al país que estuve tres meses pues dije me voy a dar una vuelta por aquí e investigué y vi este cementerio y me llamó mucho la atención y entonces lo incluí en mi trayectoria. Pero el objetivo principal era ir a hacerme el tatuaje que es de una manera tradicional por una mujer que tiene ciento y pico años y que se conserva la tradición indígena aún. Qué bueno. Alba, gracias por atenderme. Ahí tienes otra manera de enterramiento que genera el atractivo en fin divertido. Nuestro siguiente destino demuestra que absolutamente sí. Viajamos a una aldea en Rumanía llamada Sapanta donde encontramos un cementerio con lápidas de colores escenas de humor sobre la vida de los difuntos y epitafios que al leerlos sin duda pueden provocar la carcajada. Es un cementerio reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO le llaman el cementerio alegre. Vamos a hablar con Víctor Gómez es el creador del blog viajero MacBell. Querido Víctor muy buenas noches y bienvenido a COPE. Muy buenas noches Adolfo un placer estar aquí. Bueno hablamos de un cementerio que nace en la primera década de los años 30 ¿a quién se le ocurre la idea y por qué poner en marcha un cementerio alegre? Pues mira se le ocurrió a un artista local de este pueblo de Sapanta que está al norte de Rumanía a 8 kilómetros de Ucrania y el artista se llamaba Stan Johan Patras y lo que hizo fue que hay una tradición en el pueblo que era que cuando se reunía alrededor del fallecido contaban anécdotas divertidas de su vida entonces él quería convertir ese drama de la muerte en esperanza en alegría y lo reflejó en estas lápidas que son azules super coloridas y con unas imágenes que recuerdan pues como falleció la persona que está en la tumba o aspectos peculiares de su vida. He leído que los textos llegan incluso a bromear con defectos que tenían los muertos ¿esto cómo lo llevan los familiares? Ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de un pueblito de una aldea por tanto allí deben conocerse todos ¿no? Sí, claro es un pueblecito de 3.500 4.000 habitantes y en principio lo lleva muy bien se toman la muerte además de una forma muy alegre en vez de poner en la tumba ha muerto esta persona ponen vivió esta persona y le pasó estas cosas en su vida entonces lo toman como algo muy cercano muy local. Cuéntanos alguna imagen curiosa o divertida que podemos encontrar en este cementerio Pues a ver este cementerio creo que tiene casi mil tumbas tiene unas 800 900 tumbas y te puedes encontrar desde retratos del fallecido con el estilo del artista son muy curiosos porque es el retrato de la persona y la fotografía real encima para que compares y después ahí tumbas más gore como por ejemplo un cazador que aparece decapitando a otra persona hay atropellos gente con problemas de alcohol y después hay también muchos de profesiones pues la cocinera del pueblo la costurera e incluso de un informático que sale ahí con el ordenador ¡Qué bueno! Cuando dices que sale ahí ¿qué sale? ¿tiene una fotografía o es un dibujo? Es un dibujo tallado en madera las tumbas son de madera así grandes verticales pintadas de azul y tienen como un retrato un retrato hecho tallado en la madera y pintado de colores Oye Víctor para la gente latina mediterránea como nosotros el encontrarte con un cementerio cachondo lleno de colores divertidos de anécdotas en la vida del difunto ¿es un choque muy potente o al contrario cuando lo ves dices es que realmente probablemente la muerte deberíamos valorarla de esta manera? Pues a mí no me supuso choque también es verdad que había estado en México y allí aunque no pongan escenas divertidas y cuente bromas los cementerios son muy alegres porque tampoco entienden la muerte como que la persona ha terminado lo entienden más como que la persona ha trascendido a otro tipo de vida entonces es simplemente un lugar donde estar cerca de esa persona que ya no está con nosotros y aquí en Rumanía es a estilo Oye ¿en este cementerio hay iglesia? Sí, claro hay una iglesia bastante grande ¿y la iglesia del cementerio está acorde con la decoración de las lávidas o tiene un estilo más tradicional? Tiene el estilo tradicional de la zona de Maramures que es como se llama esta región pero es un estilo muy colorido también tiene la base de piedra y la parte de arriba de madera muy tallada muy colorida y con muchas flores pintadas entonces entona muy bien con las tumbas Me pregunto una cosa hemos dicho que este es un cementerio que ha despertado la curiosidad de muchos turistas mucha gente va a visitarlo a conocerlo supongo que las inscripciones están en rumano ¿el visitante cómo se entera lo que pone allí? Claro están en rumano y no solo en rumano sino en un dialecto del norte de Rumanía que conjugan diferente los verbos y cambian las palabras y la forma de entenderlo es oír con un guía que hay varios guías en la puerta del cementerio que te lo traducen y hay un libro con todas las lápidas traducidas al inglés lo que pasa que como en todas las poesías se pierde la gracia de la rima todas las lápidas están hechas en rima Ya ¿recuerdas algún epitafio divertido o satírico que podemos encontrar o que a ti te llamara la atención? A ver recordarme no me acuerdo pero tengo algunos apuntados pues sabía que me ibas a preguntar algo de esto entonces te puedo leer un par de ellos para que veas el tono que tienen Por favor Por ejemplo aquí descansa mi suegra y si hubiera vivido otros tres días yo estaría aquí con ella si tú pasas por esta tumba por favor no la despiertes o ya vendrá y me gritará descansa en paz mi querida suegra Vale ese es uno ¿Tienes alguno más por ahí? Sí hay otro a ver les encantan las cosas de alcohol entonces hay otra que dice tú que vienes de visita a mi lugar de descanso de vino deja una botellita Qué bueno Oye ¿Se sigue enterrando a gente en la actualidad? Sí siguen enterrando pero mucho menos que antes porque ahora bueno el artista original ya falleció obviamente incluso tiene su tumba que eso lo hizo él mismo y ahora está un discípulo que hace pues unas cuatro o cinco tubas al año entonces el ritmo es mucho más bajo Entiendo pero siendo el ritmo más bajo se siguen haciendo inscripciones divertidas con anécdotas de la vida del difundo y de esas cosas Sí, claro, claro siguen con la tradición y están encantadísimos Qué bueno Bueno, el día que tú estuviste en el cementerio había mucha gente que realmente es un destino turístico no digo apetecible esto va por gustos pero que al final la convocatoria tiene éxito A ver, yo es que estuve en invierno entonces estaba solo bueno, había un padre con una hija de turistas y eso que es lugar para ninguna humanidad pero un día que llovía muy adecuado para el cementerio y la verdad que estaba casi solo o sea, estas dos personas y yo y sí que en verano cuando es la época turística sí que va bastante gente es un destino muy visitado ¿Tu visita fue de carácter personal o profesional? A ver de personal en el sentido de que yo escogí ir al cementerio y profesional porque mi objetivo era aparte de conocer el cementerio ver qué impresión me daban y ver esa estética y que tenían esas tumbas pues comunicarlo a través del blog de viajes y animar a otra gente que visite Rumanía a que lo tenga en cuenta para su viaje Él es Víctor Gómez que nos ha atendido también esta noche para conocer este curioso y divertido cementerio Víctor, gracias un abrazo muy fuerte gracias y buenas noches Muchas gracias Adolfo hasta luego Siguiente parada de nuestro recorrido por los por los cementerios más raros o más curiosos del mundo la vamos a hacer en Praga en la capital de la República Checa pero esta ciudad tiene uno de los cementerios más antiguos del mundo fíjate que la primera lápida es de 1439 de hace casi 600 años y corresponde a la tumba de un rabino judío que se llamaba Avigdor Caro bueno, durante 300 años por el único sitio donde enterrar a los judíos y por eso hoy día se pueden encontrar más de 12.000 tumbas de judíos Es momento de viajar al cementerio judío de Praga Tengo al teléfono a Fernando Gómez Él es el autor del libro La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios que publica la editorial Lucierna Querido Fernando buenas noches gracias por atenderme y bienvenido a COPE Hola, muy buenas noches Adolfo y encantado de estar de nuevo contigo ¿Qué tipo de lector puede estar interesado en comprar un libro que se titula La Vuelta al Mundo en 80 Cementerios? Yo creo que todo tipo de lector por una simple razón porque el cementerio que resulta que es es el lugar donde está la historia de la ciudad que visitamos Si vamos mirando las tumbas si vamos viendo a los personajes que hay enterrados y estudiamos un poco su vida estamos haciendo un poco el estudio de la ciudad en que nos estamos encontrando después por la estética y después naturalmente por el tipo de escultura y el tipo de enterramiento o sea que es es un museo al aire libre gratuito que podemos aprovechar y entonces en todas las ciudades tenemos un cementerio y ese cementerio siempre nos va a cautivar y siempre vamos a encontrar alguna cosa en la cual nos vayamos a fijar y nos quedemos pues ahí extasiados mirando y siempre quedará algún recuerdo de eso que vemos Bueno, naturalmente con mi equipo elegimos los cementerios de los que íbamos a hablar esta noche y tuvimos oportunidad de repartirnos fotos concretamente este de Praga da la impresión de que es un lugar sobrecogedor donde encuentras lápidas de piedra amontonadas desordenadas ¿por qué tiene esa imagen del cementerio caótico? Pues primero por el espacio es un lugar muy grande y el hacinamiento y la cantidad de gente que tiene enterrada y al ser en la cultura judía que pasa tenían que enterrar a todos los que había en ese gueto en esa parte donde vivían los judíos en el mismo sitio hay una ley del Torá que dice que los judíos no deben destruir ni tumbas y tampoco transportar su tumba a otro lugar entonces ¿qué pasa? que se iba acumulando todo el que iba muriendo lo iban enterrando allí y por eso iban superponiendo cuando lo tenían ocupado ponían tierra y enterraban encima a otros y así se ha llegado a la conclusión de que hay 12 capas de enterramiento que reúne esas 12.000 sepulturas y esas 100.000 personas que se supone que están ahí enterradas pero es que es muerto sobre muerto enterrados por eso también esa imagen caótica de las lápidas movidas o torcidas hacia los lados es por el asentamiento también en la propia tierra y los movimientos que ha tenido tenemos 12.000 tumbas se prevé se habla se dice que puede haber enterradas más de 100.000 judíos oye Fernando a pesar de la antigüedad tengo entendido que no es el cementerio más antiguo de Praga hay una su antecesor es el conocido como jardín judío sí se descubrió no hace mucho en el centro de Praga en unas excavaciones se encontró y este cementerio pues es el que se utiliza antes de ese mil cuatrocientos treinta y tantos o treinta que has estado hablando entonces ahí es donde se iban enterrando lo que pasa es que Praga es una ciudad que aumenta mucho su población judía por la gente que llega sobre todo de Gerona de Barcelona y de Zaragoza de programas tanto de de la zona española como de cualquier otro lugar de Europa entonces es una aumenta mucho la población en Praga y es cuando al no encontrar sitio deciden cambiar y se van a este a este cementerio antiguo de de Praga que es el que estamos hablando ¿Hay judíos ilustres enterrados en este cementerio? Ilustres que así conocidos popularmente no pero dentro de la comunidad judía sí por ejemplo está Mordecai Maizel es un filántropo bueno un filántropo de finales del siglo XVI que si nos suena el nombre es porque hay una sinagoa que que lleva su nombre porque él fue el responsable de de levantarla y a la vez también ese precioso ayuntamiento judío que hay en esta zona de de Praga en el barrio de Josefo también lo 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 financió él este es uno y el segundo es quizás el más importante que es el rabido yuda loeb entonces este es el famoso que se comenta a la leyenda que crea el golem esa ese homúnculo en de construido en barro con con del de con las aguas del río Moldova el cual sirve para proteger a la población judía de de los peligros exteriores para que no les ocurra nada el momento ese sirve para poco porque si hay un colectivo que ha sido permanentemente atacado a lo largo de la historia bueno mira el presente y andan enredados ahí a tiros exacto lo pasa que este lo tuvo que destruir porque un momento en que se forma lo que le da vida es la la utilización de las frases del nombre de Dios entonces en la frente le pusieron la palabra emet que significa verdad entonces el hombre cada bueno el alcoloso este de barro cada día le ponía las instrucciones que tenían que hacer como si fuera un robot en la boca en un papel anotado entonces un día se tuvo que ir el yudal o ef se tuvo que ir urgentemente no le puso la esa notificación de lo que tenía que hacer en aquel día y empezó a destruirlo todo como no tenía trabajos entonces empezó a destruir pues no sabe lo que era entonces es cuando le tiene que quitar la e de la palabra emet y lo deja en met que significa muerte entonces ya en ese momento dejó de existir el golem que es el antecesor del Frankenstein que lo conocemos todos o sea que cuando Mary Shelley escribe Frankenstein parte está un poco motivada con la leyenda de Frankenstein no del libro porque el libro es posterior del golem sino de la leyenda vamos a volver al cementerio porque era el único cementerio donde se podían enterrar a los judíos pues porque estaba en la zona judía estaba en el barrio que comentaba antes José Fogg entonces al estar era un lugar cerrado nadie permitía en ningún otro lugar enterrar un judío con un cristiano y entonces eran allí eran acumulados allí y eran enterrados en ese terreno que era el único como mucho antes el único que existía en Praga a partir del año 1430 entiendo Fernando tú que has escrito este libro La vuelta al mundo en 80 cementerios por lo tanto has investigado sobre el tema tengo la impresión de que debe ser de los cementerios más masificados de Europa además no tiene no sé cómo decir grandes monumentos funerarios ¿por qué es tan atractivo para los viajeros? yo creo que también ayuda primeramente porque entras en una cultura diferente a la habitual del gente que va allí pues aparte de ser judíos pues somos de otras de otras religiones entonces nos metemos allí para descubrir un poco de otras civilizaciones y otras culturas otras religiones pero que también es que el océntrico de estas es que vayas a donde vayas de Praga a ver cualquier monumento te lo vas a encontrar por el camino entonces qué mejor que acercarte al cementerio y pasear las lápidas son todas iguales descontando la de Judá Loeb que hemos dicho antes que tiene un grabado el don de Judá el resto simplemente son una lápida con unos signos ahí escritos y poca cosa más simplemente algún detalle encima de la lápida algunas tumbas se pueden encontrar pequeñas piedras o papeles doblados con mensajes o monedas ¿esto qué significan estos símbolos? sí más que nada piedras por la simple razón todavía por la costumbre antigua cuando moría un judío pues habitualmente pues era en el campo en el desierto entonces lo enterraban y lo cubrían con piedras y encima de ellas colocaban piedritas pequeñas para decir que todavía había gente que se acercaban no tener flores pues llegaban con una piedrecita la ponían y eso venía a significar para que no la profanaran porque había personas que todavía lo recordaban entonces los ladrones de tumbas cuando vivían un sitio así sabían que había alguna gente que todavía lo recordaba al ver las piedrecitas esas entonces ya no lo tocaba pero no está en ninguna 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 costumbre de la comunidad judía está escrito en la Torah no habla de esas piedrecitas simplemente es una costumbre adquirida de para que no sean profanadas oye hay muchos he leído muchos visitantes turistas que buscan la tumba de Kafka en el cementerio ya me has dicho que allí no hay en fin judíos relevantes mediáticos recuerdo Kafka escritor checo autor de la metamorfosis por cierto él no está enterrado allí ¿dónde está enterrado? está bueno está el mismo Praga pero el nuevo cementerio el de Olsani y entonces está la tumba es curiosa porque es de una altura pues andará del metro 75 metro 80 es una lápida en forma de de cristal hexagonal entonces ahí es donde donde está enterrado Kafka porque como hemos quedado hacia a mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XVIII ya no funciona el cementerio antiguo entonces acabó ahí acabó en el de Olsani que es que es uno de los dos más importantes que quedan ahora que son Visejar y el de Olsani que hay en Praga Fernando quédate conmigo porque quiero marcharme hasta Londres en Londres encontramos probablemente uno de los cementerios más exóticos de la capital británica desde data del año 1839 su entrada principal está decorada con columnas de estilo egipcio los muros están cubiertos de enredaderas que le dan un aire selvático y una avenida conduce al llamado Círculo del Líbano otro espacio que debe su nombre al hecho de haber sido construido en forma de anillo en torno a un antiguo cedro libanés vamos a conocer un poquito más este cementerio londinense el Hyde Gate me sigue acompañando Fernando Gómez por cierto si quieres profundizar bucear sobre estos asuntos muy recomendable el libro La vuelta al mundo en 80 cementerios de la editorial Luciernaga Fernando ¿quién fue el creador de este cementerio londinense y por qué formaba parte de una serie de cementerios a los que el gobierno británico llamó los siete magníficos? esto lo crea el arquitecto Stephen Ganey es el que lo diseña pero es que en aquellos años en 1839 que comentas se deciden crear siete cementerios porque eran empresas privadas las que los montaban y los siete al ser siete reciben el nombre de los siete magníficos ¿qué ocurre? que de todos ellos el que tiene las mejores vistas es el de Heathgate porque está en un alto y desde allí se puede ver sobre todo lo que es Londres en aquellos tiempos la contaminación como la niebla de Londres que lo cubría Londres es una ciudad bastante insalubre entonces eso al ser la parte alta la gente paseaba por allí y se iba los domingos a pasear como si fuera un jardín como si fuera un jardín inglés pues paseaban por lo que es el actual y el anterior cementerio de Heathgate ¿y por qué se le da ese aire exótico y oriental? ¿por ese carácter imperialista y colonizador que tienen los litánicos o precisamente porque lo que se buscaba es que la gente fuera allí a pasear los domingos? se podía juntar todo pero también es un es un cementerio de un estilo neogótico victoriano con muchísimo cada uno podía elegir su tumba o su mausoleo entonces cada uno es bastante ecléctico en eso pero la base general es esta que comentas tú el oriental pero estaba motivada por las excavaciones y los hallazgos arqueológicos que se realizaban en Egipto y además toda la locura que dio al mundo de la arqueología oriental y entonces quisieron plasmar como si llevasen de aquellas tierras ese tipo de monumentos ojo estamos hablando de un cementerio donde está enterrado por ejemplo George Michael Michael Faraday o los padres y hermanos de Charles Dickens por lo tanto tiene ese reclamo turístico después de la segunda guerra mundial este cementerio entró en decandencia donde se cerraron las capillas se convirtió en una ruina ¿quién se encargó de rehabilitarlo y ponerlo en valor? se puso un valor por una curiosidad que ocurrió que tiene que ver con los vampiros hasta entonces hasta que no sale esa noticia pues nadie decía nada entonces apareció una asociación de amigos del cementerio de Heathgate y esto lo que ocurre es en el año 69 que un tal David Farrand que era miembro de un grupo ocultista pasa la noche encerrado en el cementerio y escribe que mientras se encontraba allí había visto una figura de color gris a la que calificaba de sobrenatural y preguntaba en un diario de la mañana si alguien más la había visto entonces casi como esa esa histeria colectiva varias personas contestaron que sí entonces en ese momento apareció una segunda persona un cazador de vampiros que era Sean Manchester que identifica que esa aparición es de de un vampiro de la balaquia medieval que por una operación de magia negra había llegado a Inglaterra en una tauta a principios del siglo XVIII y que había sido despertado por un grupo de satanistas aquí se empieza a liar todo y a los periódicos se interesan por esa noticia la televisión también y un día un viernes 13 un viernes 13 de marzo sale en Manchester diciendo que va a entrar allí en el cementerio y que va a ir a cazar vampiros que se monta una trifulca tremenda en la puerta del del cementerio hay un grupo de personas parte de ellos junto a Manchester saltan la verja la policía no puede detenerlos y ellos se meten dentro de una de uno de los mausoleos con la intención de llenar aquello de ajos y rociarlos con agua bendita para después clavarlos un crucifijo en el pecho desenterrar a los muertos y clavarlos un crucifijo en el pecho porque decía que allí había vampiros eso es lo que da popularidad lo que es en la prensa y en la televisión inglesa y entonces cuando salen los amigos de la asociación de amigos de Highgate que deciden que se debe cuidar y poner en valor todo aquello bueno imaginaros claro es un cementerio decía yo donde está George Michael donde está Michael Faraday parientes Charles Dickens el propio Karl Marx también está enterrado allí habla de vampiros de caza de vampiros un viernes 13 es un gazpacho perfecto para convertirlo en el centro de atención turístico por cierto un cementerio que tiene una parte donde se puede visitar gratis y otra pagando con un guía en esa zona de pago que tiene de especial pues toda la zona toda la zona en la cual está todo lo antiguo lo más abandonado para que la gente no lo destrofe más todavía porque es que el gran problema de Hillgate es que las hierbas crecían tanto que acababan rompiendo las lápidas rompiendo los mármoles de los enterramientos entonces es una cosa muy agreste que nos recuerda mucho a esas novelas góticas en las cuales la naturaleza ha podido con la civilización por cierto al vampiro han llegado a cazarlo o de eso no se sabe nada no se no apareció se ve que que estuvo se dio cuenta de lo que venía y se fue lo que pasa es que está muy relacionado a Hillgate está muy relacionado con los vampiros cuando la productora Hammer la famosa productora Hammer de cine de terror cuando la utilizó en alguna de sus películas eso quería preguntarte ¿ha sido escenario de pelis? ¿el cementerio? sí y sobre todo la de Drácula el poder de la sangre de Drácula de la Hammer y también la del abominable de otro país o cuentos desde la cripta o de la cripta de verdad de años 72 la película y este cementerio es la persona que haya leído y disfrutado el Drácula de Bram Stoker este Hitgate no lo llama en la novela Hitgate lo llama de otra manera al cementerio pero está basado en este y es en el cual Lucy Westerna la amiga íntima de Mina pues donde es enterrada y donde ella se escapa para cometer pues sus actos de vampirismo entonces siempre ha estado muy rodeado este cementerio del mito de Drácula y del mito de los vampiros entonces por eso fue lógico que tanto Farran como el como el otro como Manchester pues acabarán viendo viendo esos vampiros o esos fantasmas y fíjate que hemos hablado del cementerio donde se rueda la película el feo el bueno y el malo hemos hablado de un cementerio en Filipinas donde los ataúdes están colgados en acantilados hemos hablado de un museo en Rumanía que es muy divertido con lápidas de colores bueno este cementerio si yo cierro los ojos es el típico cementerio que tú dices me acojono muchísimo solo de pensar como es si es el típico cementerio que puede te puedes recurrir a las películas de Jack el Destripador a las de Drácula es el el victoriano gótico por excelencia es ese que cierra los ojos y dice bueno voy a imaginarme una tumba un tanto levantada la lápida que las raíces están subiendo por la cruz o por los por los motivos religiosos es tiene todo tiene esos rincones en los cuales ya teniendo todo lógicamente porque antes hablabas de la de Karlsmark Karlsmark pues eso es diferente porque es simplemente una bueno es una cabeza sobre un sobre un pedestal y o lo de la familia Dickens ya es otro tipo ya no es ese apartado de aquel decimonónico cementerio del que hablábamos que hasta el año 69-70 no consigue que lo arreglen que lo vean que todavía hoy en día se sigan enterrando personas o sea que todavía es un un cementerio que está que está subiendo y está creciendo y ha perdido aquella idea de abandono pero Fernando el hecho dices que todavía se siguen celebrando entierros allí pero con esta enorme lista de gente mediática hay que ser muy ilustre o tener mucho dinero para descansar en ese cementerio no es como en todos los cementerios es como el que el que te vaya a la almudena pues primeramente si tienes el sitio estás pagando lo vas a estar no es un sitio en el cual digas bueno enterrarme aquí que voy a pagar tanto tanto dinero algún sitio especial sí como ocurre en otros cementerios por ejemplo la tumba el nicho al lado de Meridin Monro pues el nicho al lado de Meridin Monro se pagaba una cantidad por estar enterrado al lado o arriba de Meridin Monro pero en este caso no está todo muy parcelado y no tiene ese problema de decir bueno voy a comprarlo por tantos millones no si te mueres en Londres si toda tu familia está enterrada ahí acabarán enterrándote allí Fernando Gómez es el autor como te decía del libro La Vuelta al Mundo en 80 cementerios de la editorial Luciérnaga ¿tú ya has decidido dónde vas a descansar cuando emprendas el gran viaje? sí sí lo tengo lo tengo tenemos el nicho el nicho familiar en el cual están mis padres y el cual como está comprado pues acabaremos pues toda la familia entonces sí estaré en el cementerio Montjuic con vistas al Mediterráneo y al ladito estaré entretenido porque al ladito está la tumba de Raquel Meyer entonces un total un total lujo eso te iba a decir yo creo que vas a tener mejores vistas en la otra vida que en esta ¿no? sí sí y más las vistas que hay ahora que cada vez son peores Fernando te mando un abrazo gracias por atenderme igualmente me llama mucho la atención que al final haya mucha gente me llamaba digo no me llama me llamaba la atención mucha gente que quiera visitar pero claro visto desde tu perspectiva al final el cementerio es un resumen de otra parte de la historia del lugar ¿verdad? sí exactamente exactamente igual que las cárteres son del país son un estudio de la política y de la vida de un país el cementerio es de la ciudad si te vas a a Génova y te subes al cementerio de Génova te encuentras allí a Feijó a Mariano no a Génova ciudad no a Génova ciudad sí ahora haciendo una broma sencilla y tonta también otro cementerio bueno me decías que si vas a Génova ¿qué es lo que te encuentras allí? pues te encuentras pues el reflejo de esa vitalidad mediterránea de la ciudad de Génova te encuentras la historia famosa de la castañera que es una historia preciosa en la cual una señora mayor que se dedicaba a vender baratijas cuando se entera cuando está muy enferma y se entera de que va a morir o le están diciendo que va a morir escucha que su familia se está repartiendo el dinero el poco dinero que tiene en otro cuarto contiguo se salvó de eso y dedicó todo el dinero y todo lo que ganaba para construirse una tumba con una estatua y entonces está la estatua famosa de la castañera que es una preciosidad y es un reflejo de ese ambiente más aparte los políticos que hay o los cantantes la muerte forma parte de la vida por tanto hablar de la muerte y del lugar donde la muerte termina llevándonos a todos no parece que sea ninguna africada Fernando un abrazo fuerte gracias por atenderme un abrazo Adolfo y hasta siempre gracias cementerios del oeste con atabudes colgantes que provocan la risa con cuerpos enterrados unos encima de otros o adornados con motivos egipcios en pleno centro de Londres ha sido el recorrido que hoy hemos hecho por los cementerios más raros y más curiosos del mundo